Bueno, vamos ahora con las mejores escenas de la película A Clockwork Orange. Entonces empezamos contigo, José. Adelante. Bueno, ¿por dónde comenzamos? De esas películas que escena tras escena son escenas memorables. Bueno, vamos a ver. Pues vamos a comenzar con el principio. Porque podemos decir, mira, esta es una película muy interesante y quiero ver cuál es tu opinión. Porque pienso que podemos resaltar tres escenas que están en competencia para la mejor escena. Tres que están claras como competencia y otras grandes escenas. Entonces va a estar bastante complicado para decidir. Bueno, quiero comenzar con esta, pues obviamente con la escena inicial, ¿no? Icónica de la cara de Alex, ¿no? Y ese traveling hacia atrás que se va haciendo, pues, descubriendo a los personajes, pues, y el bar, el coro, es extraordinaria, icónica también. Eh, pues, otra de, que tengo, eh, de las grandes escenas es, pues, el enfrentamiento entre Alex y sus drugs contra Billy Boy y sus drugs. Eh, pues, esa, pues, esa, como tú dices, pues, es como, ¿no? Es como tan coreografiada, tan, y volvemos al tema. Todo, siempre como tiene esa música clásica en el fondo, le da como otro tono, ¿no? O sea, una, no, o sea, películas violentas con, con, con ese tipo de música, ¿no? Es un poquito como discordante, ¿no? O, 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 o como que no, no debería ir junto, ¿no? Pero en esta película, pues, queda maravillosamente. Eh, esta es una de las que, obviamente, pues, nominada a mejor escena. O sea, las primeras dos no están nominadas. No, 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 o sea, no están ni nominadas. Wow. Eh, la primera que tengo nominada a mejor escena, pues, fuerte competidora junto con las otras dos, que pienso que son las dos memorables. Pues, la primera es la, cantando bajo la lluvia. Alex, digamos, pues, en la casa del escritor, cantando, pues, y mientras está cantando, cortándole el traje, y, pues, y todo lo que hace. Pues, esta es una gran escena, siempre, en esta escena, siempre me acuerdo, y espero la doble patada que le, que le da al tipo cuando tenga el piso. La doble patada siempre me da risa, o sea. Eh, ok, voy a decir una baita, la paso, pero tengo demasiada aquí. Eh, pues, otra escena, pues, que me encanta cada vez que la veo, es la escena cuando, ¿no? Cuando Alex se despierta, entonces está caminando, y está Mr., se encuentra con Mr. Deltoid. Y entonces, Mr. Deltoid le da todo el speech y eso, ¿no?, de vaina, y después se comienza a tomar el agua con la dentadura. Disgusting. No, ese, ese es una, me encanta. Ese Mr. Deltoid, muy pintoresco también. Eh, así que, dale, Fred, pues, te la paso, yo tengo muchísimas escenas aquí. Ok, yo también tengo varias, algunas ya mencionadas por ti, como la escena inicial, ¿cierto? O sea, sumado al manejamiento icónico, icónico totalmente. Eh, la pelea entre las pandillas, ¿no?, en el antiguo casino, yo. Esa escena también, digamos, es muy buena. Eh, y, y, es, esa parte, digamos, pues, donde, o sea, pues, ¿no?, donde, pues, yo, menos, pues, ¿no?, que, porque he visto, digamos, algunas reacciones en YouTube, digo, esta gente que se dedica, es que ha reaccionado, que nunca han visto las películas. Sí, sí. Entonces, o sea, pues, ¿no?, como que le llama la atención, digamos, pues, como que, como dices tú, ¿no?, o sea, pues, que empieza a hablar, Alex empieza a hablar, entonces salen de las sombras, ¿no? Sí. Sí, con los bastones así, y es súper, es súper, es que la película es muy cool, una película muy cool. Sí. Y, o sea, y Alex y sus drugs, digamos, al inicio son muy cool, ¿sí? Entonces, yo creo que es por eso, porque la película generó tanta controversia, y, pues, porque hubo copycats, hubo gente, digamos, pues, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, la, la escena, vamos, desde la mesa, cerca del final, ¿no?, digamos, cuando, cuando, eh, Mr. Alexander, digamos, pero, ¿no?, que le sirven el plato de comida a Alex. Y entonces, la mirada de Desdain, ¿no?, en el rostro de Alexander, cuando observa Alex comer espagueti, ¿no?, me hace reír cada vez, yo, especialmente, digamos, cuando Alex se pone, ¿no?, que en los drogados se le va la cara, así, el plato de spaghetti. Y, 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 y que se ve que la cara de Alex, aquí está pasando algo raro, pero, pero voy a seguirle la corriente. Sí, y encima, obviamente, hemos, pues, también la, la, la mirada, digamos, amenazante de David Prowse, ¿cierto?, que eso lo vamos a ver en otra categoría. O sea, esa escena, bueno, o sea, a mí siempre me da mucha risa, porque Alex como de que, ah, no, o sea, siempre está tratando de actuar como con naturalidad, ¿cierto?, aunque él sabe, digamos, lo que hizo y dónde está metido, ¿no?, entonces, me da risa. Exacto. Bueno, obviamente, pues, no, la escena de sexo, quizá la más interesante de todos los tiempos, ¿no?, con la, la abertura de William Tell, esa escena es icónica también, Joe, me parece a mí, una de las icónicas. Hay una Joe que, yo pensé que tú le ibas a mencionar, a lo mejor si le ibas a mencionar, Alex escuchando la novena de Beethoven en su habitación, ¿no?, como la combinación de imágenes sincronizadas con la música, es poético, ¿sí?, o sea, y, o sea, ¿no?, me gusta como muestra que la música puede como inspirar la imaginación también, ¿no?, y como, o sea, a él estábamos como totalmente ido, ¿no?, esa escena es muy, muy poderosa también, pero, digamos, o sea, pues, no, yo sé a cuál vas tú y estoy de acuerdo porque tú, las que vas a mencionar o que vas a nominar, pero yo quiero nominar como la mejor escena, Joe es, o sea, porque pienso que es la más icónica de la película, tú la mencionaste ya, cuando Alex ataca a Dimi, a Georgie, los lanza al río, el vago, no sé, específicamente vamos, bien, me gustamos cuando Alex salta, vamos, en el aire y se pone su bastón detrás de la espalda para sacar el cuchillo, en la música y el efecto, digamos, de cámara lenta durante esa escena son excelentes, yo no sé, yo la nomino esa, estoy de acuerdo contigo y voy a estar de acuerdo con las que nos han mencionado, estoy seguro, pero para mí esa es la más icónica de esta película, o sea, cuando tú piensas en la naranja mecánica, tú piensas en los cuatro drugs caminando hacia la pantalla, esa es la toma, esa es la toma, puede que quizás, o sea, no, la escena inicial, el sumado de Alex, de Alex, pero no, esa es la toma, para mí esa es la toma más icónica de la naranja mecánica. Esa es una de las, esa es una, obviamente, de las que tengo como nominadas, pero es que con las que te voy a decir, es que en verdad también son sumamente icónicas, entonces por eso era mi problema de decidirme con una. Yo sé a dónde vas, y por eso es que no las mencioné, te voy a dar la oportunidad que tú las de, tú las mencionas, adelante. Bueno, o sea, pues como, como tú tenías, pues obviamente tengo, tengo como nominada la escena que tú dices, de hecho, es que lo que te digo, o sea, cuando, cuando hacen algún listado, ¿no?, de las grandes películas de todos los tiempos, y entra esta, creo que son los tres planos que siempre ponen, uno es ese que tú dices de la, pues, que saca el cuchillo, eh, 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 y otro definitivamente, pues, es Alex con los ojos abiertos, o sea, que, 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 que más, que más clásico y parodiado y todo irreconocible de esta película, eh, pueden ser, es que, que, que no sean esas, estas dos escenas, o sea, siempre, siempre, o sea, por, por lo menos yo me acuerdo cuando fue, no, los, los, los cien años del American Film Institute, cuando llegaron y que las cien películas y dijeron a la naranja mecánica, una de las que pusieron es la del cuchillo, y otra de las que pusieron era la de los ojos, entonces, me, me cuesta mucho, obviamente también, hay cuatro, hay, hay, hay cuatro personas que las ponen, el cuchillo, los ojos, bailando y el sumado de inicia, esas son las cuatro que más ves, esas son las cuatro, por eso me cuesta mucho decidir, todas son grandes escenas, pero bueno, vamos, vamos a seguir diciendo, pues, las otras, eh, pues, cuando se meten en la granja de salud, pues, y Alex, pues, hace todo lo que hace con la señora, y después cuando salen, la parte de la traición, pienso que ese es el primer plot point de la película, pues, la traición, ¿no?, que le dan con una botella de leche, que es lo que toman ellos a Alex, porque se la rompe y, pues, lo traiciona y, entonces, eh, eh, no, eh, comienza como el segundo acto con eso, ¿no?, o termina el primer acto. Eh, pues, sí, ¿qué te puedo decir? La, la de, pues, la de, la otra icónica, que es la de Alex, pues, viendo las películas con los ojos abiertos, pues, ese, digamos, eh, icónico y parodiado, creo que, en cuanto a parodia, creo que es la más parodia de esta película. Sí. Eh, las, esto yo le llamo las escenas de karma, ¿no?, que son cuando, cuando Alex sale de la cárcel, que son, digamos, eh, primero con el vagabundo, que se encuentra con el vagabundo y, entonces, le dan su, 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 su arrastrada y no se puede defender porque, entonces, le entra el malestar. Pues, luego, con Dean y Georgie, que se encuentra, que son policías, pues, y esto, eh, 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 le meten la cabeza en el agua para ahogarlo y, posteriormente, pues, digamos, toda esa con el escritor, porque tú también, pues, que lo mencionaste, que no, que toda esa de. Sí. Que llegan y, entonces, lo quieren usar como botín político, y, entonces, él descubre, pues, que él fue el que los atacó y el que mató a la esposa y, entonces, pues, pasa todo lo que pasa después. Pero, pero, entonces, y, 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 y no, y no va a mencionar la escena con los padres cuando él llega y entonces están ahí. Ah, sí, pero es que esa, esa no entra en las de, tanto en las de karma, porque estos son gente directamente que, como que les hicieron daño, que le hizo daño Alex y después, entonces, se la descobraron, ¿no? Pero eso suena muy gracioso también. Sí, 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 total, total. O sea, pues, y la última que tengo es la de, pues, la del, cuando el ministro le está dando la comida a Alex, o sea, ¿no? El Alex abriendo la boca, o sea, para que le den comida a esa, pues, una escena muy graciosa, o sea, pues, siempre que, que la ve, que cuando la ve todo el mundo, pues, le causa mucha gracia. Pero, eh, creo que, o sea, no, no sé, o sea, si tú dices que esa, pues, pues, esa, pero te puedo decir que para mí todas, todas tienen como un alto nivel de relación con la película, de, de, digamos, de, 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 de históricas, ¿no? O muy conocidas las todas, o sea, no, no te podría decir, o sea, yo creo que lo más salomónico sería como dar un empate, porque es que irse por una, creo que es un poquito injusto. Es que, digamos, o sea, yo, yo, yo creo que tú has visto y te has precatado más en otras películas donde han salido los drugs, ¿cierto? Y, digamos, incluso en fiestas de Halloween, esos salen. Y por eso es que te digo, o sea, pues, que para mí. Pero mira la que tienes detrás. No, claro, sí, es el, es, es el inicial, sí. Sí. Pero, pero. Mira, de hecho, creo que esa que tú tienes es cuando la chica estaba cantando y él le pegó a Tim. Esa, esa, esa que tú tienes en el fondo, creo que es esa cuando, cuando le está diciendo a la tipa como que la está sintiendo como que siga cantando. Creo que esa es eso. Es esa, sí. Pero, pero lo, lo que te estoy diciendo, digamos, entonces es, o sea, es eso, pues que, o sea, que cuando tú piensas en la película, obviamente, sí, Alex, digamos el principal, pero piensas en los cuatro. ¿Sí me va a entender? O sea, porque el inicio de la película es tan icónico y las cosas que hacen y la vestimenta, es que, o sea, son imágenes que, que están en, en, en la cabeza, ¿sí? Todas, todas están, yo estoy de acuerdo. Sí, sí. Pero para mí, digamos, o sea, pues no es, para mí ese es, es Alex, pues, ¿no? Sí, o sea, no, no sé, o sea, sí, cuando yo creo que es una, y creo que, y creo que, claro, y creo que por lo general la primera que ponen, no la primera que ponen, pero la que ponen, digamos, como que sea algo más amplio, porque la primera es de Alex solamente, pero ya después en esta, como tú dices, ves la vestimenta, ves el lugar, ¿no? Y ves a, pues, a Alex, ¿no? Haciendo Alex, ¿no? Pues sabes tú, sí, o sea, es, para mí es la más icónica. Sí, pero es que me, 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 mira, me cuesta mucho dársela incluso sobre la de los ojos abiertos, es que esa es tan icónica, me cuesta, me cuesta, me cuesta, no te digo que, que no lo sea, sino que, es que la otra también es muy heavy. O sea, Alex con los ojos abiertos es una escena icónica del cine, total. Bueno, vamos, vamos a darle un empate entonces, ¿sí? Ya que no nos podemos poner de acuerdo, digamos, del, del, del todo, ¿no? Pero, digamos, sí, dejemos un empate, dejemos un empate, me parece bien. Entonces, repese que vamos con un empate, sí, un empate virtual entre, digamos, cuatro escenas icónicas de esta película. Así que, por favor, nos dice en la sección de comentarios para ustedes cuál es la mejor escena de La Naranja Mecánica. Gracias por ver este video. Necesito que me hagan un favor. Quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima.